Bueno, doña Andrea, doña Cati, les tengo una invitada muy especial a propósito del plan de esta semana que es el Festival Iberoamericano de Teatro. Bueno, así es, bueno, ministra, muy buenos días, bienvenida a Agenda Colombia. Antes de comenzar... La ministra de Cultura que hoy está con nosotros en Agenda Colombia, bienvenida, ¿no? Muchas gracias por estar este lunes con nosotros. Bueno, pues mil gracias, ¿no? Nosotros en Pinta de Teatro, porque ese es el plan de la semana, en las noches, en las tardes, acompañar el Iberoamericano. La verdad, John Jairo, es que usted mejor que nadie sabe el compromiso del presidente de la República con esta área de las artes representativas. Él siempre dice que tuvo la oportunidad de educarse en Londres, y allá el teatro ocupa la agenda, está en primera línea. Por eso hemos recibido tanto apoyo para este sector y del gobierno nacional al Iberoamericano, como hablaremos a continuación. Qué delicia este plan, es la mejor época del año para mí, les cuento, porque llega este festival que, como lo decía en la nota, es precisamente la cita más importante del teatro en Latinoamérica, en Iberoamérica. Así es, así es. Es cultura, es fiesta, es teatro, no. Definitivamente ese es un plan. Y precisamente, como ya lo notábamos, hoy nos acompaña la ministra de Cultura, bueno, ministra, el aporte del gobierno, el apoyo del gobierno a este Festival Iberoamericano de Teatro, ¿cómo lo podemos mostrar, cómo lo podemos contar? Sí, yo ahí quiero decir varias cosas. Primero que cuando nosotros llegamos al gobierno, acababa de terminar aquel festival que por primera vez no tuvo a Fanny Mique a la cabeza, que acababa de asumir Ana Marta de Pizarro. En ese primer festival, sus organizadores, su junta directiva, decidió hacer de ese festival el más grande de todos, precisamente en homenaje y en honor a Fanny. Así las cosas financieramente no les fue muy bien, todo hay que decirlo y en eso hay que ser claros. Tal vez la segunda visita que yo recibí, apenas llegamos al ministerio y llegamos al gobierno, fue el Iberoamericano, su junta directiva, y Ana Marta, decíndome, mira, tenemos un hueco y el hueco es grande, un hueco de 6.500 millones de pesos para un festival, es un hueco enorme. Yo quiero decirles que esta es la industria cultural más importante que tiene el país, es un festival que tiene un valor de 30.000 millones, y donde por esa confianza que todos los colombianos y que el sector teníamos en Fanny, comprábamos y seguimos comprando esos abonos, como la gallinita ciega, no sabemos qué viene, pero abren los abonos y todo el mundo acude y los compre, porque sabemos que la programación es buena. Desde ahí el presidente de la República, Juan Manuel Santos, me puso la tarea de ayudar al Iberoamericano, en el entendido de que esa es la fiesta cultural más reconocida mundialmente, que se celebra en Colombia y sobre todo en Bogotá. Nosotros, don Jairo, le hemos aportado al Iberoamericano, en estos años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 8.800 millones de pesos. No hay ninguna otra institución cultural del país que pueda decir que ha recibido una suma similar. En este año le estamos entregando 1.200 millones. La Alcaldía de Bogotá le entrega 500. Ese es el compromiso del Gobierno Nacional con este evento, que engrandece realmente las artes representativas en el país y con el cual no hemos sido sino generosos. Ministra, seguramente hay generaciones, nuevas generaciones, que aún no entienden la importancia de este festival. ¿Uno cómo podría resumirle el por qué es tan importante para Colombia y para Bogotá la realización del Festival Iberoamericano de Teatro? Yo le voy a decir por dos razones. Primero, porque permite visibilizar nuestros procesos propios. Segundo, porque permite confrontarnos con lo que pasa en el resto del mundo. En las artes representativas eso es vital. Uno no puede mirarse a sí mismo. Uno tiene que estar en sintonía con lo que pasa en el resto del mundo. Y eso es lo que permite el Iberoamericano, además de una gran afluencia de turistas y una gran asistencia de los bogotanos a todos estos espacios, a las salas tradicionales y a las no tradicionales. Eso es lo que ofrece el Iberoamericano a todos los colombianos. Ministra, el Ministerio de Cultura declaró este festival como Patrimonio Cultural de Colombia. ¿Eso qué significa para el festival, para la capital, para Colombia? Bien, yo quiero decirle antes de eso que hubo una declaratoria más importante, que fue una ley de honores que sancionó el presidente de la República, reconociendo a Fanny Mickey como la persona del teatro en Colombia. Esta segunda iniciativa es una iniciativa que parte del Congreso de la República, no del gobierno nacional y que el presidente la ratifica. Nosotros en el Ministerio de Cultura tenemos otros procedimientos para las declaratorias de patrimonio. Esta fue una iniciativa de Simón Gaviria en el Congreso, que recibió todo el respaldo y obviamente el presidente la sancionó. Lo que significa es poner en valor, desde el punto de vista patrimonial, un festival que nos es de todos, en el que todos nos sentimos partícipes, tanto el que asiste a una función de teatro callejero, como el que aporta recursos importantes desde la empresa privada del sector público. Ministra, en el tema de programación, ¿qué lo va a tener especial? No el detalle, pero ¿qué tiene especial este festival? ¿Con qué nos van a sorprender y qué es lo más importante que vamos a ver? Pues mire, vienen 49 grupos internacionales, vienen 32 nacionales, sobre todo con una gran oferta callejera. Para mí el teatro callejero me parece que llena de color, de magia, que es un esfuerzo enorme de los artistas que están ahí para cautivar un público. Me parece que el hecho de que Brasil sea país invitado, pues tenemos muchas similitudes con la cultura brasilera, sobre todo nosotros, pues los bogotanitos como usted no sé, pero nosotros los que venimos de la tierra cálida, de la tierra del Valle del Cauca, de Buenaventura, de donde nos movemos y nos gusta el baile, pues entonces vamos a encontrar una oferta inmensa en esa programación que trae Brasil para el liderazgo. Y mucho artista colombiano que estaba también mostrándose, ¿no? Sí, yo creo que eso sería como un llamado. Creo que tener artistas colombianos es fundamental. En esta oportunidad hay más grupos bogotanos que de cualquier otra región del país. Incluso los antioqueños se quejaron un poco sobre la poca invitación que le hicieron a Antioquia, al Valle y a otras regiones de Colombia. Ministra, a propósito, también Bogotá va a ser el epicentro de las artes escénicas del 7 al 12 de abril con el tema del Congreso ISPA. ¿De qué se trata? Cuéntenos. ISPA es una asociación que reúne a los principales de las artes representativas en el mundo. Tiene su sede en Nueva York. María Claudia Parias fue la persona que hizo posible que este congreso se llevase a cabo en Bogotá. Tenemos a Carlos Vives, va a ser el orador inicial y el motivador. ISPA reúne gente de todas partes del mundo de esas disciplinas para tener intercambios, para tener un termómetro de lo que pasa en las artes representativas. Podríamos dedicarle un programa entero, Ministra, para poder hablar de todo lo que usted ha hecho. Porque la verdad es que este ministerio es mucho lo que ha hecho en realidad en estos casi ya cuatro años. Pero le quería comentarle un tema muy puntual que es lo de lecturas dramáticas, de dramaturgias del conflicto. ¿Ese programa qué es esto, Ministra? Lo que nosotros hemos hecho es a todos aquellos dramaturgos que han escrito sobre el conflicto en Colombia les hemos publicado sus obras. Esa es una manera también de reconciliarnos, de hacer evidente lo que pasó, de poder contar sus propias historias y de llevarlas a las tablas. Este es un ejercicio que se ha hecho a lo largo y ancho del país. Es un ejercicio que hoy cuenta con esas publicaciones que también han estado presentes en las ferias del libro y que contribuyen a lo que todos queremos, que es la paz en Colombia. De verdad, ese ha sido un esfuerzo enorme del ministerio, muy bien valorado por el mundo del teatro, por los escritores, por los guionistas, por los dramaturgos, y que sabemos que ha sido una semilla muy importante en todo esto que nos proponemos desde el Gobierno Nacional. ¿Y a qué zonas están llegando? ¿A quiénes están llegando ustedes con este...? Nosotros trabajamos en las zonas de conflicto desde diversas perspectivas. Sí. Y una de esas es esta, poder leer a esos autores, poderlos representar. Esos autores narran diversos momentos de la violencia en Colombia. Muchos de ustedes seguramente habrán asistido a aquella obra que narra la tragedia del Palacio de Justicia, por ejemplo, La Siempre Viva. Y de ello, pues, a lo largo y ancho de Colombia se han escrito muchísimas obras sobre el conflicto, que lo que hemos hecho es recogerlas para no olvidar, para perdonar y para superar. Pues, Ministra, la verdad es que, como lo decía, lo digo muy en serio, lo que usted ha hecho por este país en materia de cultura, usted, el Gobierno Nacional, con el apoyo del presidente, ha sido inmenso. Y créame, créame, y que vamos a seguir hablando con usted, porque cuando se nos ha quedado muchas cosas, tenemos Monguí. Para terminar, tenemos un tema con la restauración de Monguí. Sí, en Monguí yo tuve la oportunidad de visitarlos el sábado pasado, reunirme con ellos. Es un trabajo que el Ministerio viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace dos años. Hay un conflicto entre el alcalde anterior y el actual, donde ha polarizado a la población. Creemos que eso no es sano, creemos que tenemos que mirar una mirada de reconciliación, de poder actuar todos para sacar adelante el patrimonio más importante que tiene Monguí, que es su capilla y su claustro. Y el Gobierno Nacional, por una instrucción del presidente Juan Manuel Santos, aportó 5 mil millones de pesos. 5 mil millones de pesos para la restauración integral de este proyecto, que es importantísimo para Boyacá y para los colombianos. Es una cifra muy significativa. Ya la quisieran todos los inmuebles patrimoniales del país. Muy bien, Ministra. Pues la verdad, muchas gracias por estar en la agenda Colombia y nos veremos en teatro en estos días. Pues cuando quieran. No es sino que digan y allá nos vemos. A donde usted diga vamos. Usted nos agenda. Pero cuando ustedes llaman y yo estoy disponible. La invitación final de los colombianos es para que no se pierdan el festival. Sí, la verdad es que vale la pena venir en Semana Santa a Bogotá. Vale la pena asistir a las salas de teatro. El esfuerzo que hace el iberoamericano es enorme y todos los colombianos tenemos un compromiso, no solamente de disfrutar, sino de apoyar uno de los festivales más importantes del mundo y el más de Iberoamérica. Gracias.